Oye, mami, ¿a qué venís al parque? ¿A jugar conmigo o a estar en el teléfono? Sí, mi hijito, sí voy a jugar con usted, pero voy a hacer una llamada, ¿ya? Pero estés aproveche el tiempo y vayan a jugar. Ya, mami, pero no te demores. Sí, mi amor, tranquila, ya voy para allá, ¿ya? Ay, ese Mishael que no me contesta. Mishael, ¿dónde estás? Me dijiste que ibas a venir temprano. Lo que pasa, mi amor, es que me tocó venir a pasazo, pero ya llego, mija, aguántame hoy. Ya, pero apúrate, Mishael, apúrate. Mi amor, ¿ahora sí vamos a jugar, ya? Sí, mami, atrápame. Mami, ahora quiero jugar en los columbios. Venga, venga, vamos. Mi amor, ya llegué. Mi amor, espérame, ya voy. No, mami, ayúdame, mami, ayúdame. Qué vaina, ha venido con el hijo, yo y el man no estamos conectados. Mi amor, mi amor, qué bueno que llegaste. Cállate, pero no me abraces tanto, ¿cómo así le atrae a tu pelado? Mi amor, es que es para que ustedes se conozcan. Ya voy a tratar de hacer lo posible para conocerme conmigo. Es que van a llevar mejor, te lo aseguro, da lo mejor de ti, ¿sí? Ya, ya voy a dar lo mejor de mí. Sí, sí, sí. ¿Yo eres? ¿Qué son esos juegos extremos? Mami, yo no estoy jugando, no vas a alcanzar si me caigo, ¿por qué no me ayudas? Ya, mi amor, ya no haga tanto escándalo. Verá, el día de hoy le voy a presentar a un amiguito que yo estoy conociendo, ya, y quiero que usted se porte bien, ¿sí? Otro amiguito, mami, otro amiguito. No, mi amor, es el mismo. Pero, mami, si sabes qué, se me cae mal. A ver, Joel, ya no quiero saber nada. Usted se me porta bien y punto. Qué más pelado, vamos a divertirme. Yo no quiero jugar con ti, amor, porque tú no eres mi papá. Si ves, cari, yo sí te dije que a tu hijo yo no le caigo bien, ¿no? Pero, mishael, tienes que ganártelo. ¿Pero cómo me lo voy a ganar si tú sabes que yo no tengo ni un peso, nada de dinero? Pero, mishael, tú mismo que no buscas trabajo. Mi amor, tengo la solución, llegó el papá de mi hijo. Y él será el papá, mi amor. Sí, mi amor, ahora sí, de que vuelvo con dinero, vuelvo con dinero. Ya, vaya, mi amor, vaya. Papi, 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 ¿cómo se me viniste a ver? Hola, mijito, le vine a ver para llevarle a comer. Pero, papi, yo quiero jugar con mi hermanito. Bueno, bueno, está bien, baje ese precito a jugar con el hermano. Mauricio, hola. Veo que te has comprado otro carro. Por supuesto, Karina, desde que me alejé de ti me va súper que bien y te digo que lo de la pensión ya te cancelé. Pero faltan los décimos, Mauricio, y este mes es doble. Ah, con que quieres los décimos, súbete al carro que aquí arreglamos. Ñaño, el amigo de mi mami que está ahí, no me cae bien, hagámosle la vida imposible. Sí, Ñaño, vamos. A ver, pelados, ¿qué quieren? Se me desaparecen de aquí. No queremos nada, te trajimos esto. Y esto también. Ñaño, corramos, vámonos. Sí, Ñaño, corramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bájate, Karina, bájate. ¿Por qué? ¿Por qué? No, papi, arranca, arranca, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero sí estuvo bien rico eso. ¡Michaels, qué te pasó? ¡Ja, ja, ja!